Por favor, perdón. Lo que decía es que dentro de todo este cambio en nuestras vidas, lo que más quería era que nosotros sigamos teniendo nuestro hogar, darle el calor de hogar a nuestras hijas y que el cambio no sea tan fuerte para ellas. Y la verdad que por suerte, poniendo todo mi amor, lo pude lograr y la verdad que nos sentimos como en nuestra casa. ¿Pero en la casa grande la habitan ustedes? Sí, es donde vivimos. Es donde viven. ¿Y esto qué es? ¿Qué era esto? Esto era... ¿Huéspedes? La casa de huéspedes, claro. Bueno, todo arreglamos. Pero lo que te decía es que fundamentalmente ponerle amor, porque poner una flor, sacar algo que estaba seco... ¿Y vos sabías de huerta algo? Siempre me gustaron las huertas, siempre. En nuestra quinta, donde vamos todos los fines de San Miguel, tengo dos cajones con... El abrojo, ¿no? ¿Cómo se llama? El abrojo. Los abrojos. Los abrojos. Y siempre que pude, tuve huerta porque me gusta cocinar y al que le gusta cocinar, le gusta tener hierbas. ¿Y cocinás? Sí, cocinó. Muy bien. Es que acá en esta casa donde vivimos, estamos viviendo nosotros cuatro, Valentina, Antonia, Mauricio y yo. ¿Y persona? No, tengo una sola persona que es como parte de nuestra familia, que se llama Agustina, que le mando un beso, que viene de antes conmigo. Y después acá tengo dos personas que me ayudan, que vienen, pero se van al mediodía. Así que estamos solos a la noche. Y hago exactamente lo mismo que... ¿Y vos armaste la huerta todo? No, debe ser fácil. No, bueno, te decía que cuando nos vinimos a vivir acá y vi todo este lugar y recorriendo vi que había como una huerta abandonada. Dije, yo me muero por tener una huerta. Una huerta, me imaginaba una huerta chiquitita. Y ahí Carolina Stanley me dijo, podemos decirle a Linta que te haga una huerta. Y al mes dije, guau, no puedo creer. Esto no es una huerta, esto es un sueño. ¿Y consúmelo? Consumimos, comemos todas las personas que almuerzan acá. Y además damos semillas y plantines a un montón de gente para que arme sus huertas. Y la verdad que me encanta, me encanta poder tener todos los días. Y también tengo gallinas. ¿Ah, tenés también? Tengo gallinas, así que... ¿Hay gallinero acá? Ahí tenemos unas gallinas y todos los días... Una lechicera. Todos los días comemos los huevos frescos de la gallina, verduras de la huerta, que después también a veces cuando gente viene acá a casa, ¿no ves? Se van con paquete de la huerta, porque en el recorrido... Ah, regalan también, muy bien. Y le damos. Muy bien. Y después, nada, puse flores y ponerle amor a lo que no hace. Para destacar a la gente de Linta, ¿eh? Linta es un valor que tiene Argentina. Sí, le hice un almuerzo a fin de año, hice un almuerzo abajo de unos árboles, al lado de la huerta. ¿Para unos chicos? No, para toda la gente de Linta y para toda la gente que nos cuida la huerta con tanto amor. Decime, ¿cómo fue la muestra de arte en España, Madrid? Fue... Fue un...